El fiscal José Domingo Pérez asegura que existe peligro de obstaculización de la justicia. Esto en medio de la evaluación de la situación jurídica de Jorge Yoshiyama. La audiencia que se reinició ayer en el primer juzgado de investigación preparatoria. La audiencia donde se evalúa la situación penal de Jorge Yoshiyama se inició a las 10 de la mañana. El fiscal José Domingo Pérez reiteró que el imputado habría realizado actos para que los testigos protegidos cambien su versión. Ha habido amenazas y precisamente el Ministerio Público está pidiendo este requerimiento de presión preventiva. Pero las amenazas vienen precisamente de los integrantes de esta organización.